Bueno gente, antes de empezar con este video, quiero decir que no estoy subiendo videos para los que no saben, porque estoy muy enfermo, literalmente tengo la garganta hecha pija, no doy más de la garganta y no puedo comentar, básicamente. Y entonces quería subir un video muy rápido para tener algo en el canal, y esto me vino como anillo al dedo, boludo. Hoy no tuve luz en todo el día, recién prendí la computadora y me llegó un mensaje del queso, donde me pasaba un link con un video de las habilidades de Eren, o sea, no de todas, sino creo que de una sola. Quise verlo acá por Facebook, pero miren lo que pasa cuando le doy a Play, empieza a titilar toda la puta pantalla y no sé qué mierda le pasa a Facebook, y le dice tenemos problemas en reproducir en video. Lo intenté una banda de veces y no me dejó. Por suerte lo encontré en Youtube en una calidad malísima, pero no sé si la calidad mala en Facebook también es igual, pero bueno, lo encontré acá en Youtube, así que lo vamos a ver. Está dada vuelta, pero ustedes van a ver lo que lo giré en la edición, pero yo lo estoy viendo verticalmente, no horizontalmente. Y por cierto, aviso, y seguramente ponga un cartel al principio del video, de que esto tiene spoiler de la temporada final de Shingeki. Así que si no te querés spoilear, no lo veas. Yo no me leí el manga, pero a mí los spoilers me chupan huevo. Así que nada, voy a poner el video. Yo ya lo vi, igual tengo que decir, no se entiende una goma porque tiene una calidad mala, como dije, pero bueno, no importa. Voy a darle play. Bueno, pará. Vamos a verlo bien y después vamos a pausarlo un toque. Ahí se pueden ver los titanes colosales, todo picado y una bola toda re lol. Vamos a ver. Este me imagino que es Eren, no sé, no se ve una pija y está un poco mal hecha la cara, pero me imagino que es Eren, porque quién más va a ser si no es Eren. Y, no sé, salen titanes colosales y una cosa blanca que son huesos, me imagino. Para los que le llevan el manga o sepan de Shingeki, sabrán lo que es. Yo, la verdad, ni puta idea, pero bueno, es re lol. Y vemos que avanzan hacia adelante todo re picado y me imagino que sea full Awe. No sé si es una habilidad o una activa o andás a ver qué onda, pero tiene pinta de estar re picado. Amigos, se ve re zarpado a los titanes caminando. Ven que hay una bola gigante acá como de huesos y, bueno, un montón de titanes colosales y acá hay un pelo. Encontré un video más o menos de un chabón que hizo como un fanmate. Este chabón hizo como un fanmate hace mucho tiempo. Les voy a dejar el link del video, de los dos videos, para que vayan a verlo si quieren. Y también les voy a dejar el de Facebook por las dudas de que ustedes les pueda dejar ver. A mí, como les digo, no me dejaba verlo. Este chabón hizo un fanmate y es muy parecido a lo que acabamos de ver. No quiero ver mucho, lo voy a ir adelantando si ustedes quieren verlo completo. Esto. Ven que esto es igual a lo que acabamos de ver, que vienen todos los titanes colosales y... Uy, re feo, boludo, de la cara. ¿Qué carajo? No sé quién es, no sé si es Seren por el pelo largo, ni puta idea. Pero todos los huesos ahí, todos re picados, no sé. Y todos los titanes colosales avanzando. Esto es lo que acabamos de ver, básicamente. Y este Seren avanza en relento, eso sí. No sé si cuando tocan a los enemigos, me imagino que sí, los mata. Ven, le va sacando vida. Yo no sé si es una onda así. Puede ser igual, porque el 5 estrellas de Eren, bueno, invoca Erens, titanes. Y este invoca una cosa gigante así que puede ser y que también tenga vida y vaya avanzando. Y cada vez que tocan a los enemigos, le vaya sacando vida. Me imagino que también debe ser una onda así. Ni idea, pero este chabón que hizo un fanmate hace no sé cuánto tiempo, bastante. La peor repiola. Déjenme en los comentarios a ustedes qué les parece. Cómo será la habilidad, si será activa o atacará cada no sé cuánto tiempo. Para mí es una onda así, tiene pinta, la verdad. Pero bueno, se ve re piola, todos los titanes avanzando ahí. Y esta cosa gigante que, como le digo, como yo no me lee el manga ni puta idea de lo que es. Pero bueno, estoy enfermo, gente. Estoy esperando a recuperarme para empezar a seguir subiendo videos. Pero bueno, como dije, déjenme en los comentarios a ver qué les parece este Eren 6 estrellas. Que está más que confirmado porque salió la última temporada de Shingeki, así que va a salir. Y nada, loco. Los quiero una banda, yo me despido y adiós. ¡Gracias!